La contabilidad gubernamental es el método que investiga sistemáticamente las operaciones que ejecutan las dependencias y entidades de la administración pública. Además, proporciona información financiera, presupuestal, programática y económica contable, completa y de manera oportuna para apoyar las decisiones de los funcionarios de las entidades públicas, en sus distintos ámbitos y fases del proceso productivo. A raíz de esto, es importante llevarla a su sentido. Su relevancia reside en reconocer y aplicar los estándares contables y las normas tributarias correspondientes con los registros y formulación de la información financiera y presupuestaria. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector público, para la elaboración de la información financiera, análisis de los estados financieros y presupuestos en aplicación de las reglas fiscales. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.